Hizo las declaraciones en una entrevista con el programa Aquí y Ahora, de Univision la ex Miss Universo boricua Dayanara Torres. Foto, Mike Gwindle, Getty Images Aunque el progenitor de Dayanara Torres llegó a enfermar de cáncer de colon, el fallecimiento estuvo directamente relacionado a una bacteria que cogió a través del agua durante el huracán María, en el 2017. Así lo reveló la ex Miss Universo en una entrevista para el programa Aquí y Ahora, de la cadena Univision. Se enfermó, desafortunadamente cogió una bacteria del agua, se quemó por una vela, todo por el huracán, dijo la jueza de la recién terminada edición de la competencia, mira quién baila. Compartió que una de sus preocupaciones cuando se integró como participante del reality show, en el 2017, tenía la preocupación por la salud de su padre, José Torres, pero este le pidió que continuara con su proyecto, porque le estaría bien. Luego, contó, que durante el velorio una persona se le acercó a decirle que su papá llegó a verla ganar la competencia. Quiero que sepas que tu papá te vio ganar, porque se iba al negocio de la esquina que tenía luz, todos los domingos a verte, recordó que le dijo una persona que no identificó. El padre de cuatro hijos murió en diciembre de 2017. Punto. En medio de la tristeza que le causó ese recuerdo, la modelo y actriz igualmente habló de la felicidad que vive en su relación con el copresidente de Marvel, Luis Desposito. ¡Suscríbete al canal!